¿Te imaginas un tiburón blanco del tamaño de una ballena azul? Incluso podría ser más grande. Tal depredador existió y dominó los océanos hace millones de años. Y hoy en Tobo Max lo revivimos para ti. El depredador más feroz de la historia, el megalodón. Un tamaño monstruoso. ¿Cuánto crees que midió el megalodón? Casi todos los investigadores coinciden en que midió, como mínimo, 16 metros de largo. Esto es el tamaño de dos buses escolares uno detrás de otro o de un cachalote actual. Imagina que a los cachalotes de pronto les salieran dientes y comenzaran a morder todo lo que encuentran a su paso. Simplemente aterrador. Si ese fue el mínimo, ¿cuál fue el máximo? Desgraciadamente no es tan fácil saberlo. Esto se debe a que, como todos los tiburones, el esqueleto del megalodón estaba formado por cartílago en lugar de hueso. Y el cartílago casi nunca fosiliza. Por eso, la mayoría de los restos que se han encontrado del megalodón son dientes y los científicos han tenido que elaborar complicadas fórmulas para determinar su tamaño en base a ellos. Algunos paleontólogos proyectan el tamaño basados en lo alto de los dientes, otros en los bordes de los dientes y otros basándose en la raíz. Y los resultados son distintos. Por lo general, la mayoría de las estimaciones acerca del tamaño máximo están entre 18 y 20 metros de largo. De ser ciertos los 20 metros, estaríamos ante un tiburón con la longitud de una ballena azul pequeña. Más terrorífico a una. Ahora, ¿cuánto pesaba el megalodón? Acá también hay debate, en parte. Porque si un megalodón medía 16 metros, se calcula que pesaba nada menos que 48 toneladas, mientras que si medía 20 metros, podía pesar hasta 103 toneladas. Es decir, como 45 camionetas pick-up o 17.6 elefantes africanos machos adultos. Y esa cosa era carnívora. Un monstruo prehistórico. El megalodón, el tiburón más temible que alguna vez haya nadado en los océanos, apareció hace 23 millones de años. Y desapareció hace 3.6 millones de años, entre los periodos conocidos como Mioceno y Pleoceno. Esto fue mucho después del final de los dinosaurios, quienes desaparecieron hace 66 millones de años. Pero también mucho antes de la aparición del ser humano, por lo que no se comió a ningún hombre prehistórico nadando por ahí. Aunque cuando desapareció, algunos de nuestros antepasados homínidos, los Australopithecus, ya estaban andando en África. Durante los millones de años que existió, el megalodón presenció cómo la temperatura fluctuó de manera notoria, especialmente entre los 21 y los 14 millones de años. Cuando se calentó considerablemente para después volver a caer dando paso a las glaciaciones, como te contaré en un rato. El rey de los océanos. En cuanto a su hábitat, el megalodón habitaba en casi todos los océanos del mundo. Y se han encontrado restos en lugares tan distantes como Dinamarca y Sudáfrica. Las estimaciones sugieren que los sitios donde habitaba tenían una temperatura entre 1 y 24 grados centígrados. El megalodón probablemente tenía un metabolismo capaz de mantener su temperatura corporal más alta que el agua que lo rodeaba, lo que expandió aún más su hábitat. Podías encontrarlo en casi cualquier parte del océano, ya sea en aguas costeras o en alta mar, por lo que había que tener sumo cuidado si se estaba en el océano. ¿Qué pasaba si te lo cruzabas por ahí? Ahora mismo te lo cuento. La peor mordida del reino animal. La mordida del megalodón tenía la fuerza de 182.000 newtons. Es decir, era 10 veces más fuerte que la de un tiburón blanco y 5 veces más fuerte que la de un t-rex. Sus dientes puntiagudos, con forma de V invertida, podían medir hasta 18.4 centímetros de alto. Además, tenían bordes aserrados como un serrucho, lo que mejoraba su capacidad de cortar carne o hueso. La boca del megalodón era una trituradora con 274 de estos dientes formados en 5 hileras. La abertura máxima de su boca podía tener un ancho de hasta 2 metros, por lo que un ser humano nadando de costado podría ser tragado sin ningún problema. Los dientes frontales eran más grandes mientras que los laterales estaban inclinados hacia adentro. Estos se enganchaban a la presa mientras que los delanteros cortaban. Al igual que muchos tiburones actuales, el megalodón tenía una mandíbula móvil, que se movía hacia adelante al momento de morder. Y cuando se retraía, la mandíbula arrancaba grandes porciones del cuerpo de sus víctimas. Un tiburón con mucha hambre Un megalodón necesitaba comer entre 600 y 1.200 kilogramos de carne al día. Su tremendo tamaño lo convirtió en un depredador ubicado en la cima de la cadena alimenticia que podía comer de todo, aunque tenía preferencia por las ballenas. Además de estas, los delfines, tortugas, focas, peces y hasta otros megalodón más pequeños podían ser su comida porque sí, podía ser caníbal. Su forma de caza era similar a la del tiburón blanco. Mordía a sus víctimas de abajo hacia arriba. Pero mientras que el tiburón blanco se especializa en morder las partes blandas, el megalodón no tenía ningún problema en atentar contra las cajas torácicas de sus víctimas, usando sus dientes para quebrar los huesos y dañar el corazón y los pulmones. Hasta nosotros han llegado interesantes fósiles de vértebras de ballenas con marcas de mordida de megalodón. Cuando se trataba de cazar ballenas especialmente grandes, podía inmovilizarlas mordiendo las aletas para luego comenzar a devorarlas. Baby Shark Las megalodón daban a luz a tiburoncitos vivos. Aún existe la discusión sobre si eran vivíparos, es decir, si las crías eran alimentadas por un cordón umbilical y placenta como los humanos u o bovivíparos, es decir, si se formaban en huevos dentro de la mamá megalodón y eran alimentados por las yemas hasta que el pequeño tiburón nacía quedando el huevo adentro. Según las estimaciones, los bebés megalodón nacían midiendo entre 2 y 3.5 metros de largo. Se piensa que el gran tamaño de los bebés se debe a que se practicaba el canibalismo intrauterino, es decir, que los fetos se comían entre ellos dentro del útero de la mamá. Esto favoreció el gigantismo tanto de los embriones como de la madre, lo que a su vez empujó a los machos a aumentar su tamaño para poder reproducirse con tranquilidad. Los megalodón bebés solían pasar sus primeros años en aguas costeras poco profundas cazando presas pequeñas como peces y lejos de los grandes depredadores. Se han detectado zonas de crianza en Panamá, Florida, Maryland y las Islas Canarias. Una vez ya crecidos, los jóvenes se trasladaban a mar abierto. Los jóvenes se trasladaban a mar abierto para cazar presas más grandes. Se piensa que la madurez sexual del megalodón llegaba bastante tarde porque recién su crecimiento se detenía a los 25 años. El final del megalodón El megalodón fue víctima del enfriamiento global, que tiempo después daría origen a la era del hielo. El megalodón prefería las aguas calientes, así que la bajada de temperatura de los mares restringió su hábitat cada vez más y además lo obligaba a consumir más calorías para mantener su calor corporal. El congelamiento de los polos trajo consigo el descenso del nivel del mar y la formación del Istmo de Panamá, con lo que se cerró el paso natural que había entre el Océano Pacífico y Atlántico, lo que redujo aún más las temperaturas. Como además el paso bioceánico era una ruta de migración de ballenas, se redujo el principal alimento del megalodón. En ese momento había 20 géneros de ballenas. En la actualidad hay solo 6 y muchas de las que quedaron se mudaron a los polos, lejos de las fauces del megalodón. Esto lo llevó a comer presas más pequeñas, que además eran más rápidas y escurridizas, o a comer a los megalodón más jóvenes, con lo que se terminó afectando la reproducción de la especie. Pero acá no acaba la tragedia. El descenso del nivel del mar redujo las aguas poco profundas, que servían de criadero para los megalodón bebé, lo que los puso a merced de depredadores. En medio de toda esta debacle, el megalodón tendría que afrontar la competencia de los tiburones blancos, que no tenían problema en comer presas pequeñas. Grandes vértebras Millones de años después de su desaparición, se han encontrado otros restos de megalodón además de sus dientes. Uno de estos son sus centros vertebrales. Los científicos han estimado que la columna del megalodón estaba formada por unas 200 vértebras. En 1926, en Bélgica, se encontraron 155 pertenecientes a un solo individuo y en 1983 se encontraron otras 20 en Dinamarca. La más grande de todas llegó a medir 23 centímetros de diámetro. Estos fósiles presentan anillos, que funcionan de manera similar a los de los troncos de los árboles, ya que son capaces de indicar la edad del megalodón y su velocidad de crecimiento. El conteo de estos anillos ha arrojado estimaciones de edad de entre 25 y 40 años, por lo que se piensa que el megalodón pudo vivir más que eso. El secreto del excremento El otro gran descubrimiento reciente sobre el megalodón han sido los coprolitos, es decir, restos de su excremento. En Carolina del Sur se han encontrado unos coprolitos con 5.5 pulgadas de longitud. Su forma indica que este tiburón debió haber tenido una válvula espiral al final de su aparato digestivo, es decir, un órgano especial que también tienen algunos peces, consistente en una cavidad que cumple las funciones del intestino delgado. Dentro de ella hay numerosos pliegues internos similares a una escalera caracol que aumentan la superficie de absorción y que hacen que no se necesiten tantos intestinos. ¿Quién diría que sacarías información hasta del excremento? Discusiones paleontológicas Si buscas información sobre el megalodón, encontrarás que algunos le dicen Carcharodon megalodón, otros Carcharocles megalodón y recientemente Otodus megalodona. Todas estas teorías tienen que ver con quiénes está emparentado este gran tiburón. Los que dicen que es Carcharodon megalodón señalan el gran parecido que hay entre los dientes del megalodón y los del tiburón blanco, cuyo nombre científico es Carcharodon carcharias, por lo que piensan que deben ser familia cercana. Afirman que ambos tiburones tienen un ancestro común, Paleocarcharodon orientalis. Otros científicos dicen que no, que en realidad es Carcharocles megalodón, que este sería un linaje de tiburones que vendría desde el más antiguo Carcharocles auriculatus, siguiendo por el Carcharocles angustidens, el Carcharocles chubutensis y terminando en el Carcharocles megalodón. Señalan que los dientes de todos ellos tenían pequeñas puntas a cada lado, que fueron haciéndose más y más pequeñas y con el megalodón ya habían desaparecido del todo, lo que indica que estaba más listo para cortar que para desgarrar, haciéndolo más mortal que sus antepasados y más preparado para matar ballenas. Por último, los que están a favor de la teoría del Otodus megalodón, están de acuerdo con este árbol genealógico, solo que indican que el antepasado del tiburón más antiguo, el Carcharocles auriculatus, era un tiburón llamado Otodus obligus, por lo que prefieren ponerles el apellido de Otodus, todos sus descendientes, incluyendo al megalodón. Hay mucho lío, ¿verdad? Y este fue el tiburón más grande del mundo. Si te gusta el contenido prehistórico, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.